Al pobre de mi compadre le traigo esta alegre son Al fácil de mi compadre le compuse esta canción Por andar de mil amores por andar de garañón Ya no se duerme en su cama lo mandaron al sillón Ahora mi comadre no le da un taquito No duerme con él ni por un ratito Ahora mi compadre ya se te regacho Tu pista le jala el pesco es su alganzo Ahora mi comadre ya se buscó novio Y a mi compadrito le pidió el divorcio El porco escolino se cayó su circo Y mi comadrita le rompió el hocico Hoy le paso a mi compadre lo del perro de las tortas Porque quiere se comer dos, no se come ni una ni otra Perro de carnicería, así está de noche y día Nomás mirando la carne y lamiendo su porquería Ahora mi comadre lo he hecho de la casa Le cacho las manos en la mera masa No se quiere ir, ya está amenazado Y es que la comadre quiere cortar rabo Ahora sí compadre, vuela el pajarito Colquese otro palo, agarre otro nido Váyanse compadre, o si queda mocho Deje a la comadre, firmele el divorcio Música Gracias por ver el video.